Aunque sé quién me descubrió, ya ves que te hablo con dudas y te dirás No recuerdo los momentos de pasión, perdí por una sola razón En el pasado no fue felicitarme, si ya lo pido en su amante No sé lo que voy a hacer, estar en mí, en mi mar, en la grima atrás Si ya lo pido en su amante, no sé lo que voy a hacer Estar en mí, en mi mar, en la grima atrás